Visita el gran Belén de Playmóvil de Granada ubicado en la iglesia de San Justo, Plaza de la Universidad. El auténtico, el genuino de Granada. Romanos, egipcios, barcos, pastores de Playmóvil, junto a unas maravillosas maquetas de la Alhambra y la Catedral. Lleva a tus hijos y nietos para que disfruten estos días de Navidad. Te esperamos en el Belén de Playmóvil, montado por la Cofradía de los Estudiantes. Abierto mañana y tarde hasta el 6 de enero en Plaza de la Universidad. Belén de los Estudiantes. Belén de los Niños. Tu Belén de siempre. Belén de los Niños.